Lápiz, papel, school and office of life. Consigues todo lo necesario para la escuela, oficina, manualidades y pintura. Visítanos en Atorrey. Hacemos delivery en toda la isla. 787-754-0111. Ahora sí se complicó. Eda quiere anular su boda, pero Dennis no aparece. Mira esto. Dennis ya vino o llamó. No, no ha venido. Le llamo y no contesta. ¿Y por qué? ¿Por qué? Rápido, vamos a buscar a Dennis. Estoy a punto de encontrar a Dennis. Dennis. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. 50.000 personas votaron por estas dos chicas. Esto ha estado empate durante todo este tiempo. Pero, chicas, primero que todo, les quiero decir a cualquiera de las que gane o pierda, les espero en una próxima. ¿Ok? Las dos cantan espectacular. Y son jovencitos. Usted tiene 17. Usted tiene 20. Tienen todo el futuro por delante. Esto significa que gane o pierda no significa nada. Al contrario. Significa, si pierde, que hay que seguirse esforzando. Y más adelante, ya usted verá, porque cantan espectacular. Pero, las reglas son así. La diferencia cerramos ahora mismo y fue por 12 votos. Por 12 votos. La ganadora sacó 25.086 votos. Lo es Alani M. Ortiz. Alani pasa por los 10.000 este domingo. Prácticamente un empate por 12 votos. 25.074, 25.086 votos. Han movido a Puerto Rico, señoras y señores. Están dos chicas. ¡50.000 votos! A usted yo la veo el domingo. ¿Ok? A usted yo la veo el domingo. Éxito. Y a usted yo la quiero en el próximo concurso. Que va a empezar ya mismo. Que venga y se anote y concurse. ¿Ok? ¿Me lo promete? ¿Sí? Ok. La veo el domingo por los 10.000 y a usted la veo al próximo concurso. Gracias a las dos. Pasen por ahí. Óyeme, y el final está cerca y las traiciones hacen estragos. Falta muy poco para la gran final. Mira esto. Esta noche, Alicia Machado sigue recargando a los solteros. Ese bus de energía es impresionante. Toda la guerra y el amor, todo se vale. O'Hanna se siente traicionada por Jenny y Louis. La actitud de Jennifer, que no me la esperaba. Yo me quedé con Lewis. El final está cerca. Esta noche tomé una decisión de ser jugadora y no ser juguete. No te pierdas ni un segundo de Por Amor o Por Dinero. Semana final. Esta noche a las 9 por Telemundo. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Primera llamada. Suéltamela ahí, que vamos por los 1.000 dólares. Primera llamada. Buenas noches. Hello. El tiro ganador. 1.000 dólares en juego. Estefany la va a tirar. Buenas noches. Primera llamada. Sí, ¿quién me habla? No, Iberia y Tobalta. ¿Quién me habla? Iberia y Tobalta. De Tobalta. Señora Estefany va a tirar por usted los por los 1.000 dólares. El tiro ganador. A la 1. En los 1.000. A las 2. 1.000 dólares. Y a las 3. ¡No! Nos dejamos con me robaste el corazón. Buenas noches. Puerto Rico gana el programa El Pueblo. Gracias por el cariño. Nos vemos mañana. Día de Reyes. Nos vemos mañana.